Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Yo? Bien. Tranquilo aquí, tratando de inventar. Quiero hacer un pequeño disclaimer, quiero hacer una pequeña aclaración antes de que otra cosa pase. Para poder grabar este video, lo voy a dividir en dos partes. Número uno, lo voy a grabar con mi iPhone para poder enseñarles todo el equipo de fotografía o videografía que yo tengo, para no hacerles trampa y confundirlos de poner una cámara a grabar, enseñar una, poner la otra, cambiarla. No, vamos a hacer este tiro en el que les explico exactamente todo lo que tengo, a lo que considero más indispensable, porque hay otro poco de accesorios que no se lo puedo enseñar, porque no son tan necesarios. Pero la base es esto, ¿no? La chicha, el filé miñón es esto. Entonces, se lo voy a enseñar y después, pues ya voy a armar una de mis cámaras, montar, buen audio, y les pongo a explicarles por qué yo compré estas cámaras, ¿ok? Voy a comenzar con lo más básico. Para mí, lo más básico para poder comenzar a grabar tus videos de pesca y de cacería es claramente una cámara de acción. Yo tengo desde la GoPro número 5 de utilizar GoPro. Sí, porque pese a que este canal es nuevo, yo tengo un rato grabando mis cacerías y mis pescas. Yo soy usuario de GoPro. En aquel entonces, cuando yo inicié en GoPro, no habían las otras marcas que ahora las hay, como Insta360, como DJI, Action, no sé qué. Todo eso que está es nuevo relativamente al sol de hoy que estás viendo este video. Entonces, yo siempre, por todos los accesorios y demás, me fui por GoPro. En esta 12 tienen un sensor muy bueno, no es excelente, pero no es muy bueno, un sensor muy bueno. Le mejoraron mucho el audio, mucho, no sigue, no es bueno, no es como se llama excelente, pero es muy bueno. Comencé con ellas, se me hace un poco fácil utilizarlas en los menú. Son bastante resistentes, hay que ser claro. De estas tengo dos. Tengo más, pero las que uso ahora mismo son dos. He tenido, perdón, más, pero las que uso son dos de estas. Con esta voy a grabar la season que se viene de pesca este año y ahí voy a terminarme de dar cuenta. Si es verdad todo lo que dice el papel, ok. Aunque, sincero con ustedes, no llevo las expectativas tan altas. Ahora, para el video principal y todo lo que ven acá en cuanto a cacería y lo que hacemos acá en el estudio, yo me valgo de dos cuerpos de cámara. Tengo la Sony A6600, que es esta que ven acá. Una cámara muy buena, que fue con la que yo abrí y comencé este canal. Básicamente, cuando esta cámara salió, la reina de las cámaras para YouTuber era la Sony A73. Y esta cámara valía muchísimo menos dinero que esa. Y prácticamente, prácticamente, no me vayan a quemar en los comentarios, hace lo mismo. Por menos precio y menos tamaño y menos peso. El otro cuerpo de cámara que tengo, lo agarré hace poco, es la sucesora de esta, la Sony A6700. Como les digo, ya voy a comenzar a hablarles el por qué estas cámaras no son full frame, sino que son APS-C. Las razones, los problemas que a mí me están solventando y por qué ambas son de la marca Sony. ¿Por qué? En un ratito, en la segunda parte del video se lo di. ¿Ok? Pero estas son las que yo utilizo. Claramente esta, por ser más nueva, tiene mayores prestaciones y ofrece mayor calidad. Tiene el 4K a 120 frames. Es muy, pero muy importante para mí. Y entrega la mayor calidad en 60 frames a 4K. Así que, no hay nada más lindo que eso. Me encanta la calidad. Se ven como cámaras de foto. ¿Por qué? Tranquilo, todas esas preguntas te las contesto en un rato, cuando ya tengamos todo más controlado. ¿Ok? Estos son mis dos cuerpos de cámara. Y voy a contarles los lentes. Porque sin lentes, estas cámaras no son absolutamente nada. Voy a comenzar de los más pequeños a los más grandes. Siempre es recomendable utilizar los lentes objetivos, como le quieras decir, de la misma marca. O sea, que sean nativos de la misma marca que son la cámara. Pero sí es verdad que este señor que está aquí, que es de Sigma, es un 16 milímetros a 1.4. No tiene rivales. Hace un excelente trabajo. Blocks, tiros aquí en el estudio, con luz controlada, en poca luz. El bokeh que haces, excelente para bloguear, para hablarle a la cámara, entrevistas y demás. Este lente es buenísimo. Buenísimo. Uso y recomendación al 100. Como segundo plano, tengo un 50 milímetros. Todo fotógrafo tiene que tener un 50 milímetros en su arsenal. 50 milímetros es de Sony y también tenemos una muy buena apertura a 1.8. Todos mis lentes trato de la manera de que sean luminosos. Ya les explico por qué. Y ya les explico qué significa eso de que sean luminosos. Este es un primer video, voy aquí a hacer una pausa, en el que un video entero no me da para hablar de equipo, de que realmente conozcamos y aprendamos y llevemos el proyecto que ya tenemos hacia otro nivel. ¿Ok? No me da un video. Así que ahora mismo vamos a conocer el equipo. Este es un 50 milímetros. Miniaturas, fotografías, Instagram, todo lo que tú quieras. Esto es perfecto para retratos y ese tipo de fotografías. Ahora me voy con mi todoterreno. Este lente que ustedes ven acá. Este es un 16-55. Toda esta gama de lentes que yo tengo son APS-C. Lo que significa que cuando yo te diga 16, tienes que hacer esta operación. 16 por 1.5. Entonces este básicamente es el equivalente a un 24-70 de full frame. Este es de la gama G. No es la G Master, pero es la gama G. En la APS-C este es el equivalente a tener un G Master. ¿Ya? La calidad que da este lente es incomparable. En tema APS-C para mí esta es la joya de la corona de Sony. Y si ahora mismo me dijeran tienes que elegir una sola cámara y un solo lente, sería este lente por seguro y la 6700. Con esto yo puedo grabar cacerías con arco. Tiros de 30 y 50 yardas. Videos de pesca. Puedo entregar toda la calidad de que da este lente, más toda la calidad que da esto en 4K. Y con esto yo tendría mi canal resuelto. Pero me quedaría corto en cuanto a zoom. Ahora, zoom, mi lente zoom, es este que está aquí. El teleobjetivo que le dicen, por ahí en Europa. Este lente que está aquí, se extiende muchísimo. Ven que el recorrido es corto en cuanto con los dedos. Perdón, 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 perdón. Con los dedos. Miren, con dos dedos ya abrí toda la focal. Este señor es 70-350. Lo que significa que cuando lo pongo en mis cámaras APS-C, realmente este lente es un 500 milímetros. 500 milímetros. Tiene todo el zoom que necesite para hacer cacerías con rifle. Cuando estoy ocupando nada más, cuando estoy grabando y otra persona está cazando. Perfecto, es de la serie G. O sea que es muy bueno en cuanto a cristales. Pero este es el lente que yo puedo comprar. Pero no es el que yo quisiera. Ya, no le estoy haciendo el feo. Porque me gusta y me sirve muchísimo. Pero este lente, yo quisiera el 70-200. Pero ese es full frame. Estamos hablando de casi 3 mil dólares. O prácticamente 3 mil dólares en el lente nada más. Y se me va de las manos. Por eso compré este. ¿Qué pasa? Que no es tan luminoso. Y aparte es variable la iluminación. 4.5 a 6.3. Por así decirlo, necesito que esté de día para poder grabar con él. Que haya bastante luz. De lo contrario, los videos quedan con un poquito de grano. Por último, y no menos importante. Sino que extremadamente importante. Le voy a enseñar los micrófonos que yo tengo para grabar. Todo esto que ustedes ven aquí no sirviera de nada. O sea, no sirviera absolutamente de nada. Si no tuviera cómo capturar el audio de una buena manera. El audio para mí es prácticamente la mitad del video. Por eso espero que este iPhone esté haciendo un buen trabajo. Mi micrófono de... El Shotgun Mic que se le llama. Tiene bastantes características. Que lo hacen, para mí, uno de los mejores micrófonos. De la marca Roll. Para grabar arriba de la cámara. Aparte, no solo por eso. Sino que también lo puedes conectar mediante USB. Y grabar voz en off. Los videos. Algunos de los videos en los que yo hablo al fondo. Están grabados con esto conectado directamente a la computadora. Y ya se imaginan lo lindo que da el audio. Este es el Deadcat. Se compra por aparte. Él regularmente trae una protección de la típica que dice Roll. Que es de esponja negra. Pero como nosotros estamos grabando afuera, mi gente. Es obligatorio tener un Deadcat. Y uno bueno. No un hechizo. Uno bueno. Como les digo. De nada sirve que tengan al venado de su vida enfrente. Que hagan la captura de su vida y se escuchen. Eso no está bien. ¿Ya? Me gusta que tiene algunas características. Como cortar frecuencias. Como grabar en estéreo. En un volumen en un canal. Y en otro volumen en otro canal. Prácticamente te ayuda muchísimo con la postproducción. Este señor de aquí. Siempre que me vea grabando. Va a andar conectado arriba de una de mis cámaras. Si yo ando grabando. Ahora. Si yo le estoy hablando a la cámara. Casi siempre yo utilizo micrófonos inalámbricos. De solapa o inalámbrico. Y el combo que yo tengo. Son los Roll. Los Wireless Go 2. O sea que son estos. Dos micrófonos y un receptor. Cuando yo compré estos micrófonos. A los días salió el famoso DJI. El que todos se enamoraron del DJI. Lo compró todo el mundo. Yo no me cambié. Porque para mí. En cuanto a calidad. No versatilidad. Pero en cuanto a calidad. No superaban al Roll. ¿Lo igualaban? Sí. ¿Lo superaban? No. Porque eso de que alcance 250 pies. Nunca vas a hacer eso. Nunca vas a hacer eso. De que te vas a separar tanto de la cámara. No, no, no. Mira. Usted se tiene que preocupar. Por si ellos tienen filtros. Por si cortan frecuencia. Por si se va a escuchar bien clara la voz. Cuánto le va a durar la batería. En eso se tiene que fijar. En eso. En ese micrófono. Pero con el micrófono de que ha sacado DJI en la versión 2 se la volaron. Ahí sí se volaron la barba. Yo estoy queriéndomelos comprar. Pero eso sí. Si van a grabar dos personas platicando. Dos en el bote. Si van a grabar suavecito mientras están hablándole a la cámara en una cacería. Que están susurrando. Entonces convienen. ¿Cuál es el problema con estos micrófonos? Estos micrófonos son unidireccionales. No graban ambiente. Están hechos para ocultar el ruido. De hecho estos tienen un algoritmo que son para eso. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ustedes quieran estar en la naturaleza y grabarse. Platicando. Y que se escuche el fondo. No lo recomiendo. Pero que se escuche armónico. Que se escuche el fondo en la naturaleza. En una cacería. En una entrevista. En algo que le están hablando a la cámara. En un blog. Entonces esto no va a meter el sonido del ambiente. Están hechos para eso. Esto es voz. Si quieren grabar ambas cosas. Este señor de aquí. Y le cortan las frecuencias. Para que no se escuche el ruido. Sino que solo los pájaros. Las aves. Las hojas. Pero que no se escuche. Por eso me gusta. Número dos. Número dos digo. Bueno. El que sí. Un dron. Yo tengo el Air 2S. De DJI. DJI. Está a la cabeza con los drones. Este. Es el mundo de DJI. Entonces yo por eso. Este es el primero que compré. Pero no me arrepiento para nada. ¿Por qué lo compré? Sensor de una pulgada. Graba en slot. O perfiles logarítmicos. Se pueden colorear muy bien los videos. Y aparte. Este en especial. Tiene Master Shots. No sé si los demás tienen. Porque este es el único que tengo. Pero yo lo levanto cuando estoy pescando. Y él solo me graba. Porque pues acuérdense. Así que yo no tengo un operador de drone. Ni un operador de cámara. Yo hago todo. Graba solo. Me edita. Y me pone el click que necesito tirar en redes sociales en el momento. Y este es el control cremente. Y también este tiene muy buena calidad. Se ve súper cinemático el montaje. Por eso. Yo me fui por él. Y no por el mini no. Porque por un tema de espacio. Así que nada mi gente. Ya que les enseñé todo mi equipo. Vamos a pasar a la segunda parte del video. En la que te aconsejo. Desde mi punto de vista. Y desde mi experiencia. En qué tienes que fijarte para comprar una cámara. Para grabar tus cacerías.